Supongo que le acabas de dejar una pasta Sí, 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 me he jodido muchísimo Lo que acaba de pasar en mi este Wow, wow Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo Incluso hacer un opening de más de 500 dólares Y todo lo que ganemos sea para ti Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub Que además de daros un 15% de bonus Tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub Link en la descripción Bueno, Ney, ¿estás escuchando la música de fandom? Sí Vale 3, 2, 1 ¡Globillos! Vídeos que puedes ver con tu abuelo, con tu padre, con tu prima, con tu primo Siendo la bola los puedes ver con tu nieto, con tu hijo, con tu sobrino Con todo el mundo, vídeo para toda la familia 3, 2, 1 ¡Susto! Por cierto, estamos en Aleatorium, en Upgrade Y en Globos 2 Rondas Antes, típicas normas de Ney para ganar a lo guarro ¿Le puedes dar, niño? Sí Mira, qué maravilla Luego me preguntas, ¿cómo consigues los Farmer? Pues te la acabo de enseñar Comprando, porque otra cosa Exacto Oye, lo de la música ya, la bromita Nada, yo estoy muy quemado De la cosa De la cosa Cosa Bueno Vale Vas a poner eso ahí Tú sabes que las torretas se pueden vender, ¿no? Si no sabías, te acabo de dar un truco Sí, pero por cero, ¿no? Sí Vale, vale Sería la hostia venderlas por dinero, la verdad Me le puedo poner aquí las... Mira mis torretas que mal se ponen, ¿eh? Yo no sé si deberían... Jugarme la... ¡Hostia! ¡Oh! Menudo stun Toma ¡Hostia! Vamos a ver tú qué puedes hacer con eso Tranquilo, Pong Tú lo manda, manda lo que quieras Máquina Toma A ver ¡Hostia! ¡Ugh, great! Vale No, te ha salido muy bien, ¿eh? Te va a salir perfecto Ha sido épico, ¿eh? Sí, pero bueno Lo bueno es que tengo más verde que tú Eso no cambia Siempre será así Esta partida es la típica de... ¡Qué asco! Mi bicho de estos, la verdad, es que está un poco mal puesto ahí, ¿eh? Y me copia Lo acabo de decir ¿De qué? ¡Hala! Hostia, pues ni lo he visto, te lo juro Mi cara, ¿dónde estaba, chicos? Mirando abajo a la izquierda No, no te voy a copiar a ti, tío ¿Saco? Es un sacazo Sí, vale Lo de la música del juego, que se buguea Lo sé, es horrible Bueno, cuando vean esto ya eres padre, ¿eh? Porque Cuando vean esto es muy posible que sea papá, sí Pero como todavía no se sabe Nos va a llegar un regalazo mío espectacular, ¿eh? ¡Wow! No llegas a eso, porque luego cuando llegue Igual me llevo el susto, ¿eh? Estoy nervioso Vale, vamos a poner otro señor aquí Hombre, yo creo que El óptimo va a ser este Madre mía, el dinerazo que hay que ahorrar, tío Es de locos, ¿eh? ¿No os va a gustar? Sí, claro ¿Cómo no me va a gustar? No hay Hay millones de torretas, tío Solo que tengo una duda ¿Vais a llamar vuestra reacción? Eh, no Sí, hazme un... A ti, sí, a ti siempre Ah, sí, eso, eso Claro, claro Claro que sí Además eres como el tío, ¿no? El padrino El padrino El padrino es mi hermano Eso es lo que te dice Bueno, es lo que yo le he dicho, ¿eh? ¿Sabes? Tú le has dicho que es mentira, hombre Ah, pues no sabía que las torretas se pudieran vender, eh, la verdad Me he hecho un poco así el... A ver, viene bastante bien, eh Porque si vas a construir... Se pone ahí encima... Hombre, es que es horrible, ¿eh? ¿Has visto algo peligroso, eh? Eh... Yo creo que ya sé a lo que te refieres con peligroso, ¿no? Algo que... No, lo que está pasando desapercibido, ¿no? No, lo que está pasando desapercibido es una cosa ¿El qué? Más grande que el veneno, ¿eh? ¿El qué está pasando desapercibido? Una cosita, porque está pasando desapercibido bastante ¿Pero debería haberme enterado ya? Sí Pues no me he enterado, eh Te lo juro, soy un abuelo Oiga, si te has enterado Eh... Sí, yo creo que ya sé a dónde quieres llegar ¿El qué? Hombre, pues que tenemos un tío de 3.000 Tenemos un macaco más grande que el demonio, tú Ojo, megabust Sí ¿Y esa troleada? Esa troleada es para ganar dinero Hombre, yo antes del megabust Lo que voy a hacer va a ser a poner a papá ¿En serio? Y ya darle al megabust y eso, ¿no? ¿O qué? Bueno, no está mal la idea ¿Y estoy por vender este? Es que tienes muchísimas tropas Les cuesta reaccionar, ¿no? Ojo Supongo que... Vale Supongo que le acabas de dejar una pasta Sí, sí, sí Me he jodido muchísimo Lo que acaba de pasar en mi este Guau Guau ¡Ooooh! ¡Dios! ¡Cómo han entrado! ¡Qué maravilla! Que 1-0 ¿No? Seguro que lo has tirado un poquito ¿Sabes por qué he muerto? ¿Por qué? Porque se te ha ido la caja Vale, del super macaco Lo ha puesto para más rango En vez de los láseres ¡Oh, amigo! Guau Guau ¡Qué dolor, tío! Ya me jodería Que 50-50 ¿Qué? Voy a hacer unas dominadas 3, 2, 1 Susto Eh, yo ya estoy, ¿eh? Le tienes que dar a ready Guau Hay que pensar, ¿eh? Vale Bumerance, vine de lujo ¡Me caigo de la silla! Me encanta, me encanta Tenemos un handicap Para no ganar nada, ¿eh? ¿Cómo que no haga nada? Esto es lo primero que voy a hacer ¡Bumbe la boquita! Vale, fácil A de lujo el bumbelan ahí, ¿eh? Joder O no El mío Me estoy pasando muy bien, ¿eh? Va Joder, es un show La criaturilla esta Me he quitado el ojo Si me lo he metido en la boca Ha sonado muy Y te lo digo de verdad Sí Demasiado A ver, vamos a hacer esto ¿Qué tal irías contra verdes? O mejor dicho Contra alguno amarillo Bastante bien, ¿eh? Ya lo veo, ya Bastante bien ¿Me puede hacer algo más el tío mío? Un momento deberías de... Un momento... Empieza a doler, ¿eh? A ver Ahí te van Ahí te empiezan a entrar, ¿eh? Creo que aguanto, ¿eh? Sin gastar nada ¡Por uno! Guau ¡Uno de dinero me había quedado, chaval! ¿Cómo? ¡Uno de dinero! Y estaba esperando la siguiente ronda Vale, lo tienes su grid Pero, ¿y a qué has esperado tanto para mejorar? O sea, no lo he entendido, ¿eh? Tranquilo, Poker Déjate llevar No, si yo estoy súper tranquilo Te lo prometo Aquí no creo que... En el... En el... En el Jinjan este asqueroso ¿Sabes si caben dos ahí metidos? Ni de coña, ¿no? ¿Has gastado un grid? No Vale, vale Por eso me la he marcado tanto ¿Cómo? Vale Bien Ahora ya sí que lo has forzado Lo has forzado Lo he hecho muy bien, ¿eh? He aguantado como un campeón A ver cómo aguanta esto, ¿verdad? Imagina Pues yo, fácil No lo pienso Te aseguro que no pienso hacer nada Para esa mierda de ataque ¿Cuánto tienes de verde? Ponemos esto por aquí Pues bastante Bastante Debería tener bastante más dinero que tú Ahora mismo Yo voy a apurar Te lo prometo Voy a apurar El primero grid Hasta el infinito Yo lo apuro bastante bien Yo tengo 400 de verde Bueno, tampoco me sacas tanto No que va Para nada Es que es perfecto O sea Es perfecto Te acabo de humillar en todos los aspectos No sé yo, ¿eh? A ver El upgrade, apúralo A ver Algo se colará, ¿no? Hombre, pues Algo se cuela, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, eh! ¡Guau! 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 ¡Qué dolor de cojones! De repente De la nada Increíble A ver Creo que podría haberlo hecho bastante mejor Podría haberlo hecho bastante mejor ¿Cómo? No lo sé Pero creo que podría Estos cojones de... No hace música Vale, vamos a meditar Que es lo que hacemos, Nick Porque, claro Habrá que hacer algo, ¿no? En algún momento de la vida Algo hay que hacer Siempre Venga, pues vamos a probar A ver ¿Qué pasa si hago eso? ¡No me no! ¡No me no! ¡Tranquilo! ¡Guau! A ver si regeneran muchísimo No No regeneran nada La verdad es que no es worth Y de hacer lo de regenerar, ¿no? No No ha rentado esa Ha dado mucho Esa no ha rentado absolutamente nada Hostia Dios, que aspiradora más grande, chaval Mi aspiradora está muy bien puesta ¿Cuánto dinero tienes, Nick? Mucho dinero No, no No puedes Te lo digo yo No puedes tener mucho dinero Tal cual Es literalmente inviable Tengo 600 O sea, como te llegan, ¿no? Es exagerado Vale Tú es que lo tienes mejorado Bien mejorado, ¿eh? Tú lo tienes pollo ¿Quién? Tú Vamos a meter eso ahí Sí A mí me quedan dos aún Dos o great Sí ¿A ti? A mí también A mí, ¿no? Pero tengo yo bien agenciado Vale, y esto Claro Esto si lo mejoro son risas Perfecto Vamos a seguir poniendo Ahí está Sí Podemos hacerlo Nada, muy bien, ¿eh? Muy bien Muy bien Lo defiendo perfecto, Nick Pero perfecto Sobrado ¿Qué dices? Como lo oyes Es que además En el momento que le dé a look great Pues eso Me va a reír muchísimo Uy, tengo aquí una serie de De bichos Te quedan dos o great, ¿no? Sí Vale ¿Cuánto verde tienes? Pregunto 700 Es imposible 700 Puck Es mucho, ¿eh? Mucho Es bastante Así que vamos a intentar subir esto un poquito 466 Tengo muy poco No, no puedes tener 700 no puedes tener, ¿eh? Te lo juro ¡Pum! Great No mames No mames No mames Y por el juego Vale, vale Ya está O sea, sobra A la aspiradora esa Sobra Esta aspiradora es la Macaco Power Acuérdate de ella, ¿vale? Yo tengo un poquito de todo aquí Acuérdate de ella, ¿eh? Acuérdate siempre No, no Yo voy muy bien, ¿eh? A mí se me cuelan más solos Sí, sí Muchísimos No sé, pero es que quería tener más verde La aspiradora esa renta, ¿eh? La aspiradora esa viene magnífica Pero me da mucho miedo otra cosa Verde mil, tú ¿En serio? Voy a seguir mandando Guau A ti se te cuelan hasta abajo un montón, ¿eh? Ala, todo lo que viene Vienen Eso es del juego, ¿eh? Sí, sí No, no Tu aspiradora para eso es la hostia Pero claro Los Zeppelin luego, ¿qué? Los Zeppelin luego Pues yo tengo ahí un par de aspiradoras para Zeppelin Mil de verde, ¿eh? Muy bien Pues nada Y tú, máquina Mira el Zeppelin, cómo se lo ha fumado Toma A comer Es la hostia, ¿eh? La verdad es que es mejor que el barco, ¿eh? Porque el barco, mira El barco lo petas Es verdad que lo petas Pero es que esto te lo reventiza Pero la aspiradora es todo el rato Pum, pum, pum ¿Cómo vamos en partidas, Ney? ¿Te ganó la... No lo sé ¿Ola? Guau Somos unos abuelos los dos ¿Quién gana está ganando? Lo típico Mira cómo se fuma eso A ver, por tiempo llevamos ahora mismo Diez minutitos grabados ¡Hostia! Puede ser que duela, ¿eh? También te lo digo No tengo ni para atacarte Ni de coña No lo puedo petar, Ney No lo puedo ni petar Ojo los rojos, ¿eh? Sí que los petas Pero ¿y los verdes? Ojo que me muero yo ¿Tú qué te vas a morir? Aguantar Casi, casi Casi me... Me estaban entrando, ¿eh? Escúchame Ni los verdes Ni los azules siquiera ¡Guau! ¡Guau! O sea, me pregunto una cosa Me has mandado rojos mejorados, ¿no? Sí, 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 muchísimos Vale, es muy bueno Me la he marcado como la Coca Vale, pues Ney, dos, dos Así porque sí, no te lo inventas Yo creo que íbamos 2-1 ganando, ¿no? ¿Te gusta este? Sí Pero se nos puede dar mucho ¡Guau! ¡Guau! Vale, vamos a meditar muy bien Lo que tenemos que hacer aquí ¿Vas a mandar ya del tirón? Pregunto Bueno, para qué preguntar, ¿no? Y van rápidos, ¿eh? Un mago El peor mago que he colocado en mi puta vida Ahí lo tienes Eh... Muy, muy, muy pocho Muy, muy pocho Bueno, a mí se me cuela algo, ¿eh? Bueno, a mí está bien, ¿eh? Hombre, el tuyo está bien Suponiendo que No te mando unos globitos ¡Hostia! Verdes Verdad, claramente también Hostia Copiado la estrategia, ¿eh? ¡Guau! El Billy Johnson Vale, yo creo que se te cuelan O sea, me ha salido worth Sí, sí, me ha salido muy worth Vale Bueno, el cambio ha estado interesante Joder 60 de vida ¿Puedo bajar ya más la vida? Mi primera cosa, ¿eh? Ahí puesta Mi primera cosa ¿Qué? Mejor a lo de la derecha también Sin que te... Hola Está interesante, ¿eh? Te lo digo Está muy interesante ahora mismo la partida Me está gustando muchísimo Quien gane, gana, ¿eh? Tal cual Uy, vaya Está jodido Vale Vale, yo pongo el macaco Me olvido de estar recogiendo Es horrible el recoger, ¿eh? Ya, diga Es muy horripilante Dios, la música cuando se buguea, ¿eh? Qué feo Venga, ponemos otra por aquí Es el mapa que más caben farmeras, tío Y precisamente es en el mapa en el que uno tienes un farmer, tío Una cosa sagrada Vale Hombre, tengo un robo farmer Si aquí lo pongo arriba a la derecha y me olvido También es una buena opción Pero ¿tú crees que merece la pena para esta partida? Es tú el que tiene que decidir, Mike Mike Wachowski No, de momento yo tengo cuatro Ya, pero yo tengo ahí tres... Cinco Hostia Esto más grande me llegó Puede darme dinero ya esta mierda Vale Y se me ha ocurrido el de la derecha, ¿no? Hostia, la has liado muchísimo, ¿no? Es exagerado Vale Vamos a poner... Este señor Este señor Este señor A ver, yo lo tengo bien hecho, ¿eh? Este señor ¿Me está dando bastante dinero? Eso es verdad, o sea... La estás preparando, ¿no? Ya te acabo de adelantar ¿Por qué la estoy preparando? Porque te acabo de adelantar O sea, te voy a ganar la definitiva ¿Vas a quedar más delante de la gente? Posiblemente Es lo típico Estoy muy acostumbrado ¿Voy a ir a darme plátanos? Es que cuando le da, le da, ¿eh? Es pa' flipar Fin Vale Ni, no, ni No Ni, no, ni La he cagado que alucina Porque ya tenía una con la derecha puesta Vale La, la, la... ¿Qué te estás haciendo con él? Yo O sea... Ahorrar pasta Poner dos mil fénix Bueno Yo si atacas Puedo defenderlo Lo tengo convencido Estoy súper convencido de ello Lo que tú no sabes Es que es lo que voy a hacer yo aquí Es que no tienes ni idea Ni idea, ni Venga ¿Qué cojones has acá de pasar? Dineraco Por todos los lados ¿Vale? Dinero el que voy a tener yo ahora Bien Sí, la verdad es que... Sí, ¿eh? Wow ¿Quieres verlo, Pou? Eh... No sé si quiero No sé si quiero, ¿eh? Te lo juro ¿Estás preparado para el mayor dinero del universo? No es consciente, creo No, no te pongas... Eh... Putos de estos, tío Vale, bien Bueno, el ataque ha sido un intento No ha estado... ¡Y mira esto! Tengo 50.000 de dinero Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Pues ya fue poner Fénix ¿Tú te mueres? ¿O qué pasa? Hostia La muerte La puta muerte No paro ni por dinero ¡Hala! ¡Hala! ¡Vamos, vamos! La definitiva ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Mil besos para todos! Espero que os haya molado Recordad Son las mejores batallas de Bluested Battle De todo YouTube Por lo menos en español, ¿no? Porque en Gris no sabemos si hay más gente por ahí En el mundo también En el mundo Like, favoritos, suscribiros Gracias, Ney, por haber estado Partida muy interesante Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¿Sabes cómo queda también en el vídeo? ¡Au ca, ua 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 ca! ¡Suscríbete al canal!